Hola EMC fans, vean mi nuevo película El Jeremías en el 21 de octubre de octubre de octubre de octubre. Mi familia no me entiende. Ya era para que anduviera en la calle echando desmadre con los morros. ¿Y tú por qué no traes calzones, cochino? Te puede que me los pongo. Me da mucho gusto informarles que Jeremías es súper dotado. ¿Y eso cuánto nos va a costar, eh? Jeremías, el elevado. ¿El elevado? No coman el béisbol. ¿Y tú qué quieres ser de grande? Lo importante es que este morro nos va a sacar de pobres, ¿no? ¡Jaque mate, jaque mate, jaque mate! ¿Qué vamos a hacer con la feria? ¿Qué vamos a ganar, eh? ¿Vamos? ¿Por qué hablas en plural? Me gustaría entrevistar a Jeremías para un documental. Ricardito tiene desde los tres años maestros especiales. Nos vamos a hacer famosos. Como los de los realities. ¿Quieres tocar? Sí, ya sé que quiero ser músico famoso. Y Dios no te hizo así para que termines drogándote y te vuelvas satánico. Entonces nunca has pensado en ser médico. Ahora vamos a hacer una disección vertical. Lo que daría por tener lo que tú tienes y hacer cosas importantes. A partir de hoy voy a ser autodidacta. Juta, yo también quiero ser autodidacta. La vida es muy larga. Es que Madruga encuentra todo cerrado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.